Basenbein, palabras que coseron una historia y que van a escalfar mi cor. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un perfume y una colonia? Que es mucho más intenso el perfume porque contiene muchos más aceites esenciales. Así que muy pocas gotas bastan para que el aroma te envuelva y te acompañe durante horas. Queremos que concentres tu historia en muy pocas palabras. Trata de escribir un microrelato que capture la esencia en unas 50 o 100 palabras, incluso en menos. Venga, te echamos un cable. ¿Recuerdas la palabra fuerza? Pues úsala como título. Y a partir de ahí puedes empezar a ficcionar tu relato en base a aquello que te haya transmitido tu protagonista, ya sabes. Captura el olor. Si esto no te sirve traemos otros consejos más, ¿vale? Uno, sé sugerente. No necesitas dar demasiados detalles. Dos, sé sutil. No le digas aquí en tele qué es lo que tiene que pensar. Tres, es suficiente con una idea central. Y cuatro, piensa en un final inesperado. Sorpréndenos. Pon tu creatividad al servicio de este microrelato y de tu obra. Y ya sabes, disfruta creando tu perfume narrativo. ¡Salud!